Soy César Bojorquez, he trabajado muchos años por esta ciudad. Los meridianos me conocen como un hombre de hechos y de acciones, no de palabras. Cuando fui alcalde, construimos el Centro de Atención al Adulto Mayor, más de 80 parques, el SENDI Integrador, 4 unidades deportivas y el gran zoológico Animaya. Quiero ser tu diputado federal para continuar trabajando juntos y lograr que Mérida siga adelante, porque lo bien hecho se recuerda. César Bojorquez, candidato a diputado federal por el tercer distrito.